¡A la cuente de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Que vivan! ¡Fuerte! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Felido! 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 Voy a quitar una paseñita, ay no me niegues ese es tu cariño, mirá que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma, mirá que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma. ¡Que vivan las navias! ¡Eso! ¡Mil felicidades! ¡Qué bonito! Un saludo cordial para dos grandes amigos, para Hugo y Claudia. Si quieres tú que me aleje de ti, seré imposible negra de mi alma. Si quieres tú que me aleje de ti, seré imposible negra de mi alma. Esos lunares que tú tienes mi amor, algún día solo serán de ti. Esos lunares que tú tienes mi amor, algún día solo serán de ti. Esos lunares que tú tienes mi amor, algún día solo serán de ti, porque eres tú la flor de mi alma. Y cómo bailan esos joyas aibaras. ¡Qué bonito! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Queremos saludar a un gran amigo, un gran colega y darle las gracias por todo. ¡A Felipe Cartagena! ¿Dónde está Felipe? ¡Gracias maestro! ¡Que vivan los tobios! ¡Gracias! ¡Unito más! ¡A ver, gritamos con sentimiento! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Dos! Muchachita, brindamos. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Eso, cariño! Muchachita, linda paseñita. ¡Ay, no te soñime! ¡Nunca! Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú Esos son tus lunares, me han cautivado Aunque a pesar de que los flamos Están muy aguitando, te olvidarás Acelita, lisa y chorita Esos son tus lunares, me han cautivado Aunque a pesar de que los flamos Están muy aguitando, te olvidarás Acelita, lisa y chorita Adelación los brazos, arriba, arriba, arriba los brazos todos Eso, 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 eso Que se sienta, como dice Que vivan los novios Y se acaba, se acaba Y se acaba Y se acaba Y ahora La posición de Jorge y Ramiro Y se acaba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No importa que la distancia nos separe, te amaré por siempre, no importa que la distancia nos separe, te amaré por siempre, te amerita mi amor, te amaré por siempre. Muchísimas gracias gente linda, gracias de todo corazón, con todo el respeto que se merece el público querido, yo quiero un aplauso pero fuerte para los novios, fuerte ese aplauso, a ver que se sienta, fuerte eso, gracias a ellos, se hace esta hermosa fiesta de todo corazón. Nosotros queremos decirles un pequeño descansito, tenemos muchas agrupaciones por detrás, más adelante estaremos nuevamente compartiendo nuestro sentimiento, gracias de todo corazón, con nosotros permiso y gracias, mientras tanto a servirse el cariño de los novios, gracias, permiso.